bueno déjame apagar por aquí finalmente ya podemos estar en el aire déjame ver vamos a ver está viéndolo Erick, buenas noches, ¿cómo estás? ¿feliz? por aquí vamos a poner esto aquí ok José Alberto, Chaveto gracias por el apoyo sé que nos está apoyando por la retransmisión José López José Alberto Valerio Varela me alegro mucho de que esté por aquí viendo Valerio sé que hay un comentario que hiciste por ahí y me gustaría aclararlo me gustaría aclarar muchas cosas este ya vamos a ver por aquí una cosita Ernesto Crespo, saludo Patiño Junior, saludo voy a buscar por aquí los comentarios ya para para tomar en cuenta vamos a ver vamos a ponerlo por aquí vamos a organizarnos un poquito porque la verdad que este no estoy muy ducho con con la parte de Facebook nunca había transmitido por Facebook había transmitido en vivo por Periscope y por otras aplicaciones pero Facebook Live es la primera vez que la utilizo de hecho intenté utilizarlo con la tablet por eso me demoré le pido disculpas a ustedes porque no conseguí que funcionara la tablet no entiendo el porqué este bueno mira este vamos a esperar un poquito más no vamos a empezar a hablar aquí yo creo que ahí bastante interesado bueno tenemos 11 personas viendo José Luis Mangua saludos Patiño tranquilo no te preocupes así estamos todos como todo aquí funciona a media pero bueno vamos a ver José Alberto vendrán más bueno este vamos a ver como como podemos comenzar o sea bueno la vamos bueno la polémica la la creó José Alberto a través de solicitando una opinión sobre lo que iba lo que pensaba la gente sobre lo que está ocurriendo con con los dos torneos que se van a efectuar en Margarita este en un principio o sea no me pareció interesante antes de que él hiciera ese tipo de preguntas ese tipo de interacciones pensé en un momento en que podía ser algo productivo en general pero este me inquietaron muchas de las de las opiniones que hay sobre lo que está ocurriendo antes que todo por supuesto es obvio yo voy a defender la parte que me que me corresponde como director del torneo que se va a efectuar en el casino Alhambra ok este como es lógico porque voy a ser el director del torneo mi mayor interés es que cuando yo hago un torneo en Venezuela o en cualquier parte del mundo de lo que he hecho salga lo mejor posible tanto para las personas que me contratan como director como también para los las personas que visiten el casino o que vayan a participar en el evento trato de ser lo más equilibrado posible este como yo siempre lo he dicho a mí me interesa en primer lugar que los jugadores queden contentos para que de esta forma también los organizadores queden contentos y de esta forma yo poder continuar haciendo torneos a mí no me no me interesa que alguno de los eslabones se echen a perder este ya que eso causaría de que un descontento general indiscutiblemente si los jugadores no están contentos tampoco van a estar contentos los organizadores y por ende tampoco voy a estar contento yo porque me perjudica en todos los sentidos ok Gustavo caramba saludos mi hermano tiempo sin saber de usted este vamos a ver cuando cuando podemos compartir ideas y cuando podemos compartir la conversación que nos detenemos mucho tiempo muchos años sin conversar este eso por primer lugar o sea vamos a estar vamos a estar claro de eso yo quiero ser enfático en eso porque no vayan a decir bueno pero es lógico este Mauro va a defender esto porque él es el director del torneo además de pero yo quiero dejar claro algo este hay quejas en general de la gente que se está que está diciendo que coye que el hecho de que hayan dos torneos juntos en un mismo lugar la misma fecha esto lo otro lo que va a hacer es acabar con el póker en Venezuela que eso perjudica y mucho más con la situación del país y esto lo otro déjenme decirle que yo estoy completamente de acuerdo ok pero también hay otra variante el torneo del casino Alhambra se anunció en el mes de noviembre cuando se realizó el último torneo del casino Alhambra del 2016 ok en esa semana para los que asistieron al torneo pudieron ver la publicación o pendones alusivos al siguiente torneo que iba a ser este que estaba anunciado verdad estaba anunciado para el 25 de diciembre perdón el 25 de diciembre para el 26 de enero del 26 de enero al 30 de enero ya estaba anunciado tanto en el casino como también en los eventos de facebook como también en la página de azopoker.com ok no obstante nosotros tuvimos cuando yo digo nosotros estoy hablando en mi carácter de director de la asociación póker de Venezuela ya al lado de de lo que es azopoker al lado de lo que es el director del torneo de alhambra al lado de lo que es cualquiera de mis funciones sino como director de la asociación de póker de Venezuela nosotros estuvimos este reunidos en el otro casino antes de que lo inauguraron ok ellos lo inauguraron en diciembre el casino y desde noviembre estaba ya este este torneo ok este en mi carácter de director de la asociación yo estuve en el casino presente hice una propuesta la propuesta fue la siguiente a fin de que el póker funcionara como debería ser y en vista de que solamente existen dos sitios por los momentos en toda Venezuela en donde se hace se puede hacer torneos de póker de forma legal uno es el casino Alhambra que viene haciéndolo desde hace un año y pico los torneos y otro el casino Charaima que acaba de abrir sus puertas ahorita en en diciembre ok este aparte del casino el sol que dejó de hacer los torneos por x o por b yo no voy a entrar en detalle al respecto yo hablo de lo que me compete entonces este en esa reunión que nosotros tuvimos en el casino Charaima nosotros conversamos la posibilidad de coordinar fechas entre los dos casinos ok idea que fue aceptada en un principio ok y para concretar la idea yo estaba sentando representantes de los dos casinos los estaba sentando en una misma mesa si les suena lo de mesa obvienlo ok si les suena con algo de la realidad este los quería sentar en una misma mesa nosotros tuvimos la última vez yo estuve allá dos semanas en Margarita y durante esas dos semanas las personas del casino Charaima nos embarcaron tres veces ok por lo que no pudimos este realizar bueno no nos embarcaron estoy hablando estoy hablando de más estoy hablando mal este se excusaron que no podían entrar porque estaban bastante atareados con la próxima apertura del casino entonces este lamentablemente no no se pudo dar esa reunión ok aún así tras bastidores yo intenté continuar con el proceso este y me comprometí a realizar un un calendario ok dicho calendario lo tenía que presentar yo a todas las partes involucradas este antes de salir de Margarita en diciembre una vez que yo realicé el este el calendario o sea un calendario muy escueto o sea una propuesta no era un calendario definitivo este no me pude reunir más lamentablemente con las personas que tenían que ser porque se comprometieron en llamarme y no pude más nunca llegar a reunirme con ellos no me llamaron este me llamaron a última hora casi finalizando el año en el año 2016 me llamaron para hacerme una propuesta de trabajo con ellos como director de torneo ok lamentablemente las propuestas coincidía con el torneo de la Alhambra algo a la cual yo nunca estuve de acuerdo y se los dije mira primero yo estoy comprometido con el casino Alhambra para esa fecha y segundo o sea le están haciendo un flaco favor al póker en Venezuela con realizar un torneo conjuntamente cuando ya hay una fecha reservada de otro casino ok eso no va a beneficiar a nadie señores eso es una gran mentira aquí no hay una cuestión en que tú puedas decir mira este nosotros somos más poderosos que ellos o ellos son más poderosos que nosotros porque podemos hacerlo mentira se los voy a hacer claro y raspado ok los dos torneos van no perdón las dos personas los dos casinos van a salir perjudicados ok uno más que otro ya veremos cuál pero los dos van a salir perjudicados eso es la gran realidad lamentablemente es así yo siempre se lo he dicho una cosa que tiene razón el casino Alhambra el casino Alhambra pensó en un momento determinado suspender el torneo pero también ellos tienen razón si nosotros suspendemos el torneo o lo posponemos para otra fecha o lo hacemos una fecha anterior entonces se va a convertir en costumbre en que cada vez que el casino Alhambra anuncia un torneo nuevamente va a venir fulano de tal y lo va a montar un torneo encima entonces las cosas no son así a mi criterio está mal hecho está mal hecho esto no crea de verdad ningún beneficio para nadie el póker en Venezuela corre el riesgo de perderse con este tipo de comportamientos yo no digo que sea un buen comportamiento un mal comportamiento no sé les digo que eso es mi opinión personal aquí no tiene que ver absolutamente nada casino aquí no tiene que ver nada nada o sea estoy hablando como Mauro Caballero director de la asociación póker de Venezuela ok este ahí yo si les doy la razón al al Alhambra el Charayma también tendrá sus razones para hacer su torneo lo respeto ok pero yo insisto yo insisto que definitivamente tarde o temprano van a tener que sentarse los dos y ponerse de acuerdo y si me quieren a mí como intermediario con todo el gusto del mundo yo lo voy a hacer eso yo no tengo ningún problema Vichesso saludo Luigi tampoco esa es la solución Luigi o sea nada no vamos a ninguno ajá y que vamos a hacer o sea vamos a vamos a dejar de ir a a los torneos entonces se acaban los torneos en Venezuela porque ya la gente va a perder el interés en organizar torneos porque los jugadores no van quien se beneficia con eso los organizadores los casinos van a seguir abiertos no van a cerrar los que tienen mesas de póker van a seguir con sus mesas de póker tampoco van a cerrar entonces quienes se van a perjudicar se van a perjudicar ustedes los jugadores esos son los únicos que se van a perjudicar no se van a perjudicar más no que no vamos no vamos esto lo otro para allá no ustedes tienen que ser selectivos ustedes tienen que saber qué es lo que le conviene y ustedes tienen que saber a cuál torneo desean ir si uno o al otro eso eso es lo que deberían hacer no pienso que ser tan drástico como Varela que lo dijo o sea eh Valerio Valerio lo dijo Valerio dijo no que yo no voy a ir por esto por lo otro oye Valerio mira este yo soy amigo tuyo nos conocemos hace muchos años este no me parece que sea la forma lógica de pensar ah ok como a mí no me gusta esto entonces yo no lo voy no voy a cruzar no bueno o sea aquí todos tenemos que salir para adelante todos tenemos que ayudar si si queremos realmente que esto que este que el póker prospere sé que mire a mí nadie me puede decir no que oye que es muy difícil que aquí no sé qué no sé cuánto esto es lo otro señores tengo los que me conocen así muchísimos años saben que yo he estado peleando por el póker en Venezuela y solo solo porque difícilmente yo he tenido el apoyo de alguien de un jugador de algo muy difícil y aún así yo no digo ah no chico yo no voy a seguir haciendo las cosas porque no no para qué si aquí no vale la pena mentira a mí también me han dado muchas satisfacciones las cosas aquí en Venezuela me han dado muchas satisfacciones ser recibido en otros países como un buen director que me reconozcan como persona honesta o sea eso eso es lo que sucede José Alberto yo entiendo lo que tú también dices que que este que garanticen o sea primero se había el problema del garantizado vamos a ser claro el garantizado inicialmente el casino Alhambra cobraba el 25% de comisión ok este eso fue hasta hasta el hasta ahorita hasta diciembre hasta el noviembre que fue el último torneo se cobró el 25% de comisión es elevado es elevado pero todos conocemos que hoy en día aquí este un plato de comida un un refresco para no irme en otras cosas ok para no irme lo que cuesta un hotel o lo que cuesta lo que sea es un dineral en la isla y José Alberto lo puede eh José Alberto lo puede certificar o no en Margarita es más difícil que en cualquier otra ciudad o por lo menos que Caracas que es lo que yo conozco vamos a compararlo con Caracas para que no me digan no que aquí también que no sé qué bueno con Caracas vamos a comparar la isla con Caracas en la isla es más difícil conseguir comida es más difícil conseguir agua es más difícil conseguir refresco o sea todo cuesta el doble y lo que cuesta hoy mil bolívares mañana cuesta dos mil pasado cuesta tres mil y así sucesivamente les voy a dar un ejemplo pues para ser claro cuando se comenzó el torneo del noviembre el dólar estaba a mil quinientos bolívares cuando el torneo de noviembre cuando comenzó el primer día de noviembre el primer día del torneo estaba a mil quinientos dólares a mil quinientos el dólar o a dos mil no me acuerdo ahorita era una o a mil quinientos o dos mil no estoy seguro pero era una de esos dos y cuando terminó el torneo el dólar estaba a cuatro mil quinientos bolívares eso fue en tres días cuatro días este por eso eran los elevados precios del 25% aún así este este torneo que venía se había anunciado de 400 más 80 ¿por qué se hizo de esa forma? porque se pensaba darle más claridad a lo que hemos venido haciendo porque a nosotros no nos basta con hacer auditoría cada ratico delante de los jugadores para que vean que estamos estamos haciendo las cosas bien hechas le ponemos los números así para que los vean absolutamente no nos basta con eso sino nosotros queremos ir a mejor todos los días y escuchamos sugerencias escuchamos lo que nos dicen pasamos de 30 minutos que eran los niveles a 45 minutos este metimos más niveles antes teníamos menos niveles ahora metimos más niveles o sea hicimos cualquier cantidad de cosas por escuchar a los jugadores esta vez pusimos 400 más 80 y bajamos del 25 al 17% de la comisión con esa comisión se cubren los gastos del personal comida porque acuérdense que el personal no es solamente el personal que está en el torneo ustedes tienen que tener en cuenta que también esos días está todo el personal del casino activo todos están todos los equipos de seguridad activo está la gerencia está todo y hay que pagar por ese servicio entonces eso se va en gastos ok este luego lo ocurrido bueno se decidió hablaron y me llegaron con la noticia mire vamos a hacer el torneo con estas condiciones eliminaron el la comisión por eso es que este torneo se va a hacer sin comisión ok este yo no sé sí